Si fuimos tres, para que sea el avancivo el que va a cruzar la calle, ¿sí? Los dos que vamos a estar cubriendo al avanzado, es para que vamos a meter a los rosales para dentro de la ventana, ¿sí? Al avanzado es el que va a traer el banderero, a ese huevo. Y los que van ahí con el banderero son los que lo tienen que proteger a él, aparte que protegerse. Pues yo lo que decía más bien, el banderero en la reta, ¿no? En atrás, pues. No, no, porque en realidad lo que vamos, nuestro objetivo son las banderas, ¿sí? Y el banderero se tiene que aventar con un escuadrón hacia adelante por las banderas, y los que estamos a los lados... Le damos cobertura, ok. Oye, oye, ¿cómo vamos a avisar si ya tenemos el game the same? La entrada del banderero, la entrada del banderero va a ser por el lado de la casa, porque todas las miradas van a estar hacia este lado, que es lo más descubierto. Sí, porque todas las casas están para aquí, enfrente. Esta casa de aquí nomás tiene este enfrente. Entonces, estos de aquí que nos suben a la casa, segundo piso, van a meter a los rosales para dentro de la ventana, mientras el escuadrón... Sí, o sea, si hay snipers que metan la cabeza y no estén tirando, nomás solo cobertura. Hay una duda, al llegar la bandera, la arranca, ¿ya se acabó? Agarro una, te la guardas, y así van a seguir guardando todas las dos. ¿Y en dónde te la vas a guardar? Cuando... Cuando el avanzado esté dentro, las OS, OS, tienen que también irse cruzando poco a poco hasta estar adentro. Ellos están en comunicación, ¿verdad? Sí. Gracias.